Para todos, así será la decimoctava versión de las Fiestas de la Empanada. Espectáculos artísticos, culturales, concursos, ajedrez al parque, festival trinando y surrungueando y toda la tradición de San Antonio de Pereira. Ven y disfruta con nosotros entre el 18 y el 21 de agosto. Fiestas de la Empanada, no te las puedes perder. Río Negro, tarea de todos.